Vamos a empezar con un parcito de las nuevas, ¿puedes? Y aunque yo hago como, papi, baby, qué amargura, saber que ahora tú estás vacilando, por fuera aún me río, pero por adentro. Y esa canción, que no me la pongan borracho, hijo de puta. Si me gustan que yo me estoy curando esa bella. Ay, 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 perra. Come on. Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz, besando la vida así como antes me he besado a mí. En parte me alegra que uno de los dos me esté llorando, o a la me piense. Come on, come on, eh. Y aunque yo hago como, papi, baby, qué amargura, saber que ahora tú estás vacilando, por fuera aún me río. Y aunque yo hago como, papi, baby, qué amargura, saber que ahora tú estás vacilando, por otra, por fuera aún me río. Mira. Eh. Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que esto lo dañó un tercero. Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, sin ti es distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. A ver si pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ey. Y el mar que ya lo estés aquí. Estaría tomándome los contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me olví, guardando todas las fotos. Me olví, guardando todas las fotos. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando, con otra, por fuera aún me río. Pero... Más duro, cómo. Y aunque yo hago como si nada, papi. Baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando, con otra, por fuera me río. Pero por adentro estoy rota. Ey. Y esa canción. Que no vos la pongas borracha y hueputa. Y vi qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando. Por fuera me río, pero por adentro. Oh-oh-oh-oh. Prima. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.